Firman convenio Derechos Humanos del Distrito Federal y Secretaría de Cultura. Derechos Humanos de Aguascalientes lanza convocatoria a Dolores Jiménez y Muro. Apagar el fuego de la impunidad exige Derechos Humanos de Honduras. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. Recuperar las formas de expresión cultural en las calles y barrios de la Ciudad de México será una de las prioridades de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para crear espacios de sensibilización y para la construcción de una cultura de paz, principalmente entre las y los jóvenes que representan una tercera parte de la población en la capital del país. Así lo señaló la presidenta de este organismo, Nachely Ramírez Hernández, durante la firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. De acuerdo con los términos del convenio, ambas instituciones sumarán experiencias, esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Con el propósito de apoyar los proyectos que tengan como objeto la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos de la entidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes lanzó la convocatoria de la edición 2018 del programa Dolores Jiménez y Muro, mediante el cual se destina una bolsa de 150 mil pesos a los proyectos de aplicación, incidencia o beneficio en esta materia para los habitantes de la entidad. El Ombudsman Asunción Gutiérrez Padilla dio a conocer que el objetivo principal es apoyar proyectos viables y de trascendencia, de visión, fomento y promoción derecho humanista. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó a las autoridades hondureñas apagar el fuego de la impunidad con que actúan los incendiarios del bosque, para evitar que el país caiga en estado de calamidad por los incendios forestales, que en lo que va del presente año afectaron a más de 16.600 hectáreas y han ocasionado graves daños a los derechos humanos de la población a nivel nacional. El Ombudsman hondureño declaró que la creciente incidencia de incendios afecta derechos fundamentales de la población, ocasionando daños y, sobre todo, ponen en riesgo vidas humanas, bienes materiales y los servicios ambientales que proveen los ecosistemas a la población. Reiteró que este fenómeno cíclico afecta directamente la salud de las personas, el acceso al agua y, en general, a gozar de una vida digna. El defensor del pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, expresó que es necesario erradicar la segregación escolar del alumnado gitano y asegurar la integración de estas niñas y niños. Recientemente, a petición de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, CAMIRA, y la Asociación de Enseñantes Gitanos, el Ombudsman ha iniciado una nueva actuación en este sentido. El defensor se ha dirigido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para solicitar información sobre los colegios en los que la población gitana es mayoritaria, así como sobre las medidas que se están llevando a cabo para evitar la concentración de estos niños y niñas en determinados centros escolares. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.